Las princesas del lago Había una vez dos bellas princesas que, siendo aún pequeñas, habían sido raptadas por un rey enemigo. Este había ordenado llevarlas a un lago perdido y abandonarlas en una pequeña isla, donde permanecerían para siempre custodiadas por un terrible monstruo marino. Solo cuando el malvado rey y su corte de brujos y adivinos fueron derrotados, pudieron en aquel país descubrir que en el destino estaba escrito que llegaría el día en que un valiente príncipe liberaría a las princesas de su encierro. Cuando el viento llevó la noticia a la isla, llenó de esperanza la vida de las princesas. La más pequeña, mucho más bella y dulce que su hermana, esperaba pacientemente a su enamorado, moldeando pequeños adornos de flores y barro y cantando canciones de amor. La mayor, sin embargo, no se sentía a gusto esperando sin más. Algo tendré que hacer para ayudar al príncipe a rescatarme, que por lo menos sepa dónde estoy o cómo es el monstruo que me vigila. Y decidida a facilitar el trabajo del príncipe, se dedicó a crear hogueras, construir torres, cavar túneles y mil cosas más. Pero el temible monstruo marino fastidiaba siempre sus planes. Con el paso del tiempo, la hermana mayor se sentía más incómoda. Sabía que el príncipe elegiría a la pequeña, así que no tenía mucho sentido seguir esperando. Desde entonces, la joven dedicó sus esfuerzos a tratar de escapar de la isla y del monstruo, sin preocuparse por si finalmente el príncipe aparecería para salvarla o no. Cada mañana preparaba un plan de huida diferente, que el gran monstruo siempre terminaba arruinando. Los intentos de fuga y las capturas se sucedían día tras día y se convirtieron en una especie de juego de ingenio entre la princesa y su guardián. Cada intento de escapada era más original e ingenioso, y cada forma de descubrir lo más sutil y sorprendente. Ponían tanto empeño e imaginación en sus planes que al acabar el juego pasaban horas comentando amistosamente cómo habían preparado su estrategia. Y al salir la luna, se despedían hasta el día siguiente, y el monstruo volvía a las profundidades del lago. Un día, el monstruo despidió a la princesa diciendo, Mañana te dejaré marchar. Eres una joven lista y valiente. No mereces seguir atrapada. Pero a la mañana siguiente, la princesa no intentó escapar. Se quedó sentada junto a la orilla esperando a que apareciera el monstruo. ¿Por qué no te has marchado? No quería dejarte aquí solo. Es verdad que das bastante miedo y eres enorme. Pero tú también eres listo y mereces algo más que vigilar, princesas. ¿Por qué no vienes conmigo? No puedo. Respondió con gran pena el monstruo. No puedo separarme de la isla, pues a ella me ata una gran cadena. Tienes que irte sola. La joven se acercó a la horrible fiera y la abrazó con todas sus fuerzas. Tan fuerte lo hizo que el animal explotó en mil pedazos. Y de entre tantos pedacitos surgió un joven risueño y delgaducho, pero con esa misma mirada inteligente que tenía su amigo monstruo. Así descubrieron las princesas a su príncipe salvador, quien había estado con ellas desde el principio sin saber que para que pudiera salvarlas antes debían liberarlo a él. Algo que solo había llegado a ocurrir gracias al ánimo y la actitud de la hermana mayor. Y el joven príncipe, que era listo, no tuvo ninguna duda para elegir con qué princesa casarse, dejando a la hermana pequeña con sus cantos, su belleza y su dulzura. Y buscando algún príncipe tontorrón que quisiera a una chica con tan poca iniciativa.